En el momento en que se encontraba detenido en la estación de policía del municipio de Becerril, un presunto delincuente identificado como José Antonio Herrera Ortiz, le lanzó materia fecal a un uniformado que lo custodiaba para desarmarlo y posteriormente intentar huir del lugar. Este sujeto está señalado de hurtarle a un ciudadano 5 millones de pesos y otros elementos de valor, pero luego de cometer dicha acción, la comunidad lo atrapó, le propinó una golpiza y lo entregó a las autoridades. Es de anotar que la pareja sentimental de este hombre, identificada como Yairis Ríos Mejía, intentó junto con otras personas hacer una sonada para sacarlo del lugar donde se encuentra detenido, pero sorpresa se llevaron las autoridades cuando le solicitaron el documento de identidad y se percataron que esta mujer estaba procesada y había sido cobijada con la medida de detención domiciliaria, la cual estaba infringiendo. Este par de joyitas fue judicializada y enviada a prisión. Un hombre capturado por hurto y casi linchado por la comunidad que lo atrapó, lanzó excremento en el rostro a un policía que lo custodiaba para despojarlo de su arma de reglamento. Cuando este se encontraba en el hospital del municipio de Becerril, a donde fue trasladado por los golpes recibidos de parte de la comunidad luego de cometer un atraco. El procedimiento contra José Antonio Herrera Ortiz inició en el municipio de Becerril, específicamente en el barrio Trujillo, donde robó a una persona 5 millones de pesos, dos celulares y una motocicleta, para cuya acción amenazó y apuntó en la cabeza a la hija de la víctima. El arma resultó ser de gas, pero en su tambor tenía dos proyectiles 9 milímetros y dos más de 38 milímetros. Una vez cometido el delito, huyó en la moto robada hacia el municipio de La Jague de Hidrico, donde fue capturado y golpeado por la comunidad, cuyos miembros lo entregaron a la policía. Por las lesiones recibidas, Herrera Ortiz fue remitido hasta el hospital de Becerril por seguridad, para ser valorado por los galenos. Allí pidió ir al baño y a los 5 minutos salió tirándole al policía que lo custodiaba, excremento en el rostro, para despojarlo del alma de dotación y huir del lugar. Sin embargo, no logró su cometido y fue inmediatamente neutralizado por los uniformados. Por este caso, el juzgado promiscuo de La Jague de Hidrico, presidió las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Herrera Ortiz, de 41 años, natural de Becerril, indiciado por la Fiscalía 27 de Astrea y del Paso, por la presunta comisión de los delitos hurto calificado agravado y porte de arma de fuego y municiones. También está acusado por amenaza u violencia contra servidor público. Pero esta acción delictiva no quedó en la detención del sujeto. Durante la mañana de ayer, la mujer del capturado, identificada como Yerixa María Ríos Mejía, de 26 años, se presentó a la estación de policía de Becerril con la intención de generar una sonada para sacar a su marido a la fuerza del lugar. La mujer se presentó con familiares para oponerse a la medida intramural que había dictado el juez contra su cónyuge, intención que fue abortada por los uniformados. De inmediato se procedió a la verificación de antecedentes a persona por medio del dispositivo móvil PDA, resultando positivo un proceso penal por el delito de fuga de presos contra Yerixa María Ríos Mejía, quien de inmediato fue ingresada hasta las instalaciones policiales para continuar con el proceso de judicialización y materialización de los derechos que la asisten como persona capturada y posteriormente ser dejada a disposición de las autoridades competentes. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma